El Paraguay está ganando mercados internacionales por la calidad de la carne, la sanidad y por la diversidad que tiene en razas. Cada gusto tiene su preferencia. El doctor Humberto Osnagui va a hablar de una raza muy pero muy prestigiosa que es la Santa Getrudis. Él nos va a decir cuáles son sus características y las propiedades que tiene este ganado tan importante en el Paraguay y tan apreciado en el mundo entero. La raza Santa Getrudis es una raza que tuvo mucho auge hacia el fin de la década del 60, 70 más o menos. Y que por motivo de repente de a lo mejor criterio de selección se fue relegando. Porque el Santa Getrudis es una de las primeras razas sintéticas, lo que se llama sintética hoy día, ¿verdad? Hay un cruzamiento entre la raza británica Shorton y el Brahman. Veo con muy buenos ojos, yo creo que está retornando, sobre todo acá es una raza que yo creo que va a ser muy importante. Ya fue, es y va a seguir siendo muy importante, sobre todo para el Chaco Central, ¿verdad? El doctor Osnagui resaltó las características de precocidad que demuestran las hembras de la raza Santa Getrudis. En cuanto a hembras hay muy buen futuro en cuanto a las terneras, vaquillas, sobre todo es muy promisorio por el hecho de que las categorías jóvenes, yo creo que hay mejor material que de repente en las adultas, quiere decir que se está progresando. Y muy interesante, siempre esta raza ha hecho bastante fuerte, pisó fuerte siempre acá en el Chaco Central, o sea que, y mantiene su importancia. El profesional fue claro al señalar la buena conformación carnicera que tiene la raza, como también otras expresiones fenotípicas resaltantes. Una raza por excelente, carnicera, buenas masas musculares, animales con buen alquilamiento de costilla profundo. Hoy día se encuentra buena circunferencia crotal en los toros, mucha precocidad en las hembras, que la mayoría a partir de las categorías de 15, 16 meses ya todas preñadas. O sea que se repuntó mucho en cuanto a recortar el exceso de cuero que había y en cuanto a las hembras, la prontitud de preñez está indicando que va hacia una raza precoz también, mediante la selección. Con el objetivo de dar cumplimiento al Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aptosa, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal estableció como fecha de inicio el segundo periodo de vacunación, el día 15 de julio, el cual se extenderá hasta el 30 de agosto. En tanto, que el registro se podrá realizar hasta el 15 de diciembre del corriente año. También dispondrán del censo y el registro en todo el territorio nacional del ganado porcino, ovino, caprino y equino, así como las aves decorrán. El ingeniero Cayo Escabone, un técnico que trabaja mucho en la zona de Villarrica, nos va a traer un tema muy interesante que ustedes conocen, pero hoy nos va a hablar de cómo es el cultivo y las propiedades del hinojo. El hinojo es otra alternativa también que puede servir para cualquier productor paraguayo porque no necesita mucha superficie, es un cultivo noble, invernal, esto está por cosecharse, hay una media hectárea que en total darían aproximadamente unos 500 kilos, en esa media hectárea, porque su rendimiento es de 800 a 1000 kilos de granos por hectárea. Pero tiene la particularidad de usarse toda la planta, nada se desperdicia, hasta la raíz se está usando porque es una planta muy digestiva, equivalente a la anís. Yo muchas veces, la gente no sabe qué cultivar en el invierno, el paraguayo sobre todo, y bueno, esta es una muy buena alternativa. ¿Cuál es su época de cultivo y qué tipo de suelo necesita para su siembra? El hinojo se cultiva de semilla, dura su ciclo, son cuatro meses, son 110 a 120 días de ciclo, es un cultivo anual, eso sí, hay que plantarlo todos los años. Tolera cualquier tipo de suelo, toda vez que sea suelo fértil, evidentemente que es mucho mejor. El ingeniero Escabone nos muestra algunas plantas listas para la cosecha y explica los pasos para su posterior utilización. Esta es la flor del hinojo próximamente a cosechar, este hinojo va a ir a parar al secado, y un día de sol, un día y medio, y luego está listo para la comercialización que es segura siempre, y bueno, ya vemos en pleno cerro acá, este es un cultivo de hinojo que se va a cosechar toda la planta, los granos aparte, el resto del follaje también sirve. ¡Gracias!